Después de que el empresario Carlos Slim calificara de exceso la participación de las Secretarías de Marina y Defensa en empresas del Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó las cinco misiones que llevan a cabo. La primera, defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Segunda, garantizar la seguridad interior. La tercera, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Un ejemplo, su indispensable labor durante la pandemia, en la que prestaron servicios de salud con instalaciones y personal médico y distribuyeron en muy poco tiempo más de 220 millones de dosis de vacunas. Su cuarta misión es realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país. La cuarta función es la que más ahora nos ha apoyado. La contribución del ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México. No es para contestarle a Carlos, es nada más ponerles un ejemplo a todos. Si los ingenieros militares construyen una obra en mil millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero, seria, esa misma obra la hace en dos mil millones de pesos y en dos años. Durante la actual administración, las Fuerzas Armadas construyeron los nuevos aeropuertos Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto. Levantaron 2.750 sucursales del Banco del Bienestar, siendo la institución bancaria con más presencia en todo el país. Edificaron 350 cuarteles de la Guardia Nacional en los 32 estados de la República e ingenieros militares participan en la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, además de construir las empresas que administran y operan tanto el Tren de la Península como la Nueva Mexicana de Aviación. Todas las obras en tiempo récord y con ahorros significativos para el Estado. La quinta misión del ejército es una de las más nobles y reconocidas por la población. En caso de desastres, prestan ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Quien no reconoce la aplicación del Plan DN-3, el Plan Marina o el Plan Guardia Nacional. En sismos, huracanes o incendios, siempre las Fuerzas Armadas están para la población. ¿Quién nos está ayudando en Acapulco? ¿Quiénes están ahí entregando despensas, canastas de productos básicos, entregando electrodomésticos? Para cumplir estas misiones, un requisito de sus elementos es disciplina y valor, pero sobre todo, amor por México. Miguel Arzate, Canal 14. Llaman militarizar. Al país se olvidan de que el ejército es pueblo. Llaman militarizar. 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 Gracias.